Toñanza, felicitaciones, ganador de la clase 2, una gran carrera y la primera victoria a la divisional. Sí, la verdad que sí, una carrera hermosa, bajo la lluvia que es lo que más me gusta, lo que más me siento cómodo, así que nada, por suerte se dio todos los factores para que podamos ganar. Una definición de locos, una carrera que fue un poco al estilo del cual vos corres a todo o nada. Sí, esta vez me tranquilizé un poco, hice lo mismo que hice ayer en la serie, esperé las primeras 6 y 7 vueltas, con los toques pude avanzar en unas posiciones que me dejaron ahí en la puerta de la victoria, así que nada, cuando tuve que acelerar, aceleré, por suerte salió todo perfecto. Contame cómo fue la maniobra para pasar a la punta. El Tano me dice que es la última vuelta y me tiré a todo o nada en la chicana, salí mucho mejor que él y entiendo por lo que capaz me pasaba a mí que mira por el espejo antes de la chicana y me ve que estoy lejos y salí muy cerca del coso, me abrió la puerta y obviamente me tiré. Ahora pensando en lo que es el año o una victoria que sirve mucho lo anímico. Sí, esperemos que ahora va mucho mejor el auto en seco, que era lo que nos faltaba, así que nada, esperemos ser competitivos en la carrera que viene. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Dale, dejamos agradecer al Tano, a Néstor, a los chicos que trabajan siempre, a toda mi familia, a la gente de San Vicente.